La que ha puesto en marcha la Asociación de Personas con Discapacidad Virgen del Consuelo de Utrera, Abdis, que esta misma mañana de jueves ha inaugurado un servicio de orientación profesional para personas con discapacidad sensorial, auditiva o visual. Ha sido financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía como parte del programa Andalucía Orienta. Esta mañana hemos visitado su sede situada en la Plaza de Bailén para conocer más detalles de esta iniciativa de manos del secretario de la Asociación, José Vargas, y de Juan José Lara, el presidente de COCENFE. Desde la sede de la Asociación, Abdis, aquí en Utrera, en Plaza de Bailén número 19, asociación sin ánimo de lucro que lucha por los intereses de las personas con discapacidad de Utrera y su comarca. Estamos aquí para inaugurar el servicio de Andalucía Orienta, que gracias a los programas de subvenciones de la Junta de Andalucía ha concedido a nuestra federación, FANCO CENFE Sevilla, y ha tenido, como es itinerante, pues va a hacerlo aquí en Utrera para impartirlo así como en otros pueblos. Gracias a esta colaboración, pues podemos ofrecer a nuestros socios, sobre todo para el tema de discapacidad sensorial, la oportunidad de hacer prácticas y búsqueda de empleo en este servicio de Orienta itinerante. Un año más aquí, en Utrera, una de las sedes de nuestras entidades miembros. Agradecer a la asociación porque nos acojan, sobre todo, por implantar este servicio tan necesario dirigido a las personas con discapacidad. Concretamente este año, a través del programa de Andalucía Orienta, nos han concedido las tres unidades.